Si vosotros lucháis ahí fuera, yo os puedo resistir aquí dentro. También nos ha dicho que la rendición y el miedo son una opción. Por eso, gracias a vosotros, Alfon va a resistir. Y la familia también, como yo a resistir, por toda la fuerza que nos estáis dando aquí. Estamos todos, contra los presos, libertad, libertad, detenidos por luchar. Esos políticos, libertad, esos políticos, libertad, Alfon, libertad, Alfon, libertad. Todas y cada uno de nosotros, somos Alfonso, yo también, soy Alfonso, yo también. Soy Alfonso, yo también, soy Alfonso. Alfonso, yo también, soy Alfonso, yo también, soy Alfonso, yo también, soy Alfonso. ¡Alguien, hermanos, estamos a su lado! ¡Que viva la lucha de la casolea! ¡Aquí, viva con los votos! ¡Que viva la lucha de la casolea! ¡Aquí, viva con los votos! ¡Que viva con los votos! ¡Que viva con los votos! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Que viva con los votos! ¡Ajage policial! ¡Alco Crit늘 pon los votos! ¡Alco Libertad! ¡Alco, viventa! ¡Alco, aguanta! ¡Aquí, se levanta! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! Los hijos, no son delincuentes, Nuestros hijos no son negros y fuentes. ¡Resistencia! 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 ¡Si los corromados! ¡Que el dono se se repara! ¡Que el domario se prepara! ¡Viva la revolución! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Arriba 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 la guerra! por los derechos de la clase trabajadora. El compromiso con la lucha es imprescindible. ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! Esta carta va a dedicar a quien defendiera la Alfon. A quienes pasaron las noches en plena realizando acciones sin presentarse ni dar su nombre. A quienes escribieron comunicados, realizaron cada foto y cada vídeo. Aquellos que organizaron conciertos y compusieron canciones va a dedicar a aquellas personas anónimas que desde el 14 de noviembre de 2012 hasta el 17 de junio de 2015 resistieron a nuestro lado sin condiciones. Este pasado miércoles nos arrebataron a nuestro hijo, hermano, sobrino, primo y nieto. Nos arrancaron al pozo de nuestros brazos, pero recordad, tuvieron que arrancárnoslo, porque ninguno de vosotros, de cada uno que os convertisteis en Alfon ese día, disteis un paso atrás. Porque todos y cada uno de vosotros, ese día 17 de junio, escribisteis parte de la historia de este pueblo. Ese día hicisteis un bloque, un puño de la tristeza, lucha, de la rabia, rebeldía. Gracias, diría cualquier persona. Pero esa palabra no abarca lo que me decéis al haber demostrado tanto coraje y tanto amor. Gracias no sirve para todos vosotros. Que les llenasteis nuestra casa, nuestro corazón, nuestras calles. Gracias es una palabra minúscula para quienes luchan día a día por la libertad, por la justicia y la igualdad. Y es que vosotros habéis sido nuestro motor y apoyo. Y nuestra fortaleza será el resultado de nuestro esfuerzo. No daremos un paso atrás. No callarán vuestras voces, porque nos habéis dado piernas con las que avanzar y voces con las que gritar ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!